Para conocer los distintos niveles de control de acceso que ofrece AVIES, nos iremos al menú Herramientas de la pantalla principal y activamos la opción Control de acceso. Observamos que aparecen los diferentes niveles de entrada a AVIES, Administrador, Bibliotecario, Encargado e Invitado, con los permisos de cada uno de ellos en los cuadros de la derecha. Cada usuario tiene una clave de acceso al programa en función del trabajo que desempeña. Para validar los accesos, se introducen las contraseñas de los distintos niveles de participación y se activa la opción de Activar control de acceso. Pulsamos Aceptar y todas las opciones quedarán registradas. Observamos que en la parte inferior de la pantalla se nos muestra el nivel de acceso activo, en este caso Administrador, que tiene amplios privilegios. Haciendo doble clic sobre esta zona, podemos modificar el perfil de acceso a AVIES. Si no especificamos ningún nivel concreto y pulsamos Aceptar, entraremos directamente como invitados. Observamos que esta entrada no permite acceder a las diferentes opciones de consulta, préstamo, etc., atendiendo a las necesidades de este nuevo usuario.